Espero impacientemente en la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasa me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi Escuchame La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe mi amor Escribe aquí en el alma Cien mil veces que me amas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Y yo escribiré con besos Escribe miles de besos Escribe miles de veces que te quiero y que me quieres Escribe miles de besos Escribe miles de besos Escribe miles de besos Y yo escribiré con besos Escribe miles de besos Escribe mi amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe mil sedes que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me amas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que si Que si dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí No podré olvidar No podré olvidarlo todo Cuando pienso que soy solo Y que ahora tú te alejas más de mí Tal vez sabrás que estoy orando por tu amor Mi corazón Mi corazón No podré olvidar tus ojos Tan llorosos en tu rostro Que trataba muy en vano en sonreír Tal vez será que el corazón te traicionó Te traicionó Sin ti Nada me parece igual Sin ti Es dejar de existir Sin ti El cielo ya no tiene luz Sin ti Ya no quiero vivir No podré olvidar tus ojos Tan llorosos en tu rostro Que trataba muy en vano en sonreír Tal vez será que el corazón Te traicionó Te traicionó Te traicionó Te traicionó ¡Vivir! 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 Y en tu voz de verdad y mentira Porque siendo mi sueño más bello Te volviste mi peor pesadilla Me parece que es un maleficio De que ya nunca voy a librarme Porque sigo deseando que vuelvas Y a la vez que me quiero mirarte Luz y sombra Eres en mi vida Es amor con valor y caricias Una herida que sangra cariño Y un amor de los que nos olvidan Luz y sombra Eres en mi vida Y en tu voz de verdad y mentira Porque siendo mi sueño más bello Te volviste mi peor pesadilla Te volviste mi peor pesadilla En tu voz de verdad y mentira siempre lloro, por la que estoy tan solo, ahí va, la dueña de mis desvelos, con la que siempre sueño, ahí va, sus ojitos dos estrellas, ahí dirán que no están bellas, y es verdad, para mí es la más hermosa, es como una bella rosa, de fragancia caprichosa, ahí va. Ahí va, la mujer que tanto quiero, de su amor quiero ser dueño, ahí va, tan segura como siempre, le pediré que me lleve, a donde va, tiene todo cuanto quiero, que solo con un berri a tiemblo, me llevará, a donde quiera que vaya, y aunque mil veces caiga, no me importa si conmigo, siempre estarás. Hoy en el libro de mi alma se escribe una historia de amargo dolor, hoy te has dejado de amar, me ha llegado el momento, de decir adiós, no, no, no puedo aceptarlo, es muy grande el amor, que yo siento por ti, no, no, no puedo aguantarlo, me siento morir, tú que entregaste tu cuerpo desnudo a mi corazón, noches enteras lo hiciste vivir el amor, hoy una noche sin luna, un verano sin sol, hoy que mi alma se quema y te grita ese adiós, 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 adiós. 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 ¡Gracias! Pues de mí no necesitas, lo he notado tantas veces y es por eso que me voy, el cariño que me dabas. Era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontraré penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. ¡Venga! El cariño que me dabas, era falso como tu alma. Pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontraré penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. ¡Gracias! 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 Como quisiera verme en tus ojos, y que calmaras y a mi sufrir Le pido a Dios por ese milagro, que me conceda volver aquí Gracias por ver el video Perdóname, fui malo contigo, y tus recuerdos son mi pena En mi delirio beso tu foto, la abrazo fuerte y vuelvo a gritar Te quiero mucho, eres mi vida, reina querida soy tu mansión Al darme cuenta todo es mentira, el que delira es mi corazón Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Y he vuelto a amarte y al recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Si te pudiera decir lo que mi corazón siente Cada vez que te miro siento que late más fuerte Te quisiera abrazar, tal vez quisiera besarte Como lo hago en mi sueño, cuando loro soñarte, soñar Sé que no puede ser, lo que siento por ti Si es que tú estás con él, tú no eres para mí Este amor que me quema, que me hace llorar por ti Quisiera apagarlo, tal vez pudiendo decir Esto que es tan hermoso, así poderte tener Aunque sea una fantasía, algo que no puede ser Te quisiera abrazar, tal vez quisiera besarte Como lo hago en mi sueño, cuando loro soñarte, soñar Sé que no puede ser, lo que siento por ti Si es que tú estás con él, tú no eres para mí Este amor que me quema, que me hace llorar por ti Quisiera apagarlo, tal vez pudiendo decir Si es que tú estás con él, tú no eres para mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video